Hoy es un día especial, ¿no? Porque además de presentar la ley profesional que agrupa al colectivo de trabajadores sociales, estamos inaugurando un centro integrador en una pequeña localidad de Salta, El Bordo, pero como para nosotros no hay localidades pequeñas ni grandes y no hay argentinos y argentinas que están a lo largo y a lo ancho del país trabajando para transformar todos los días las realidades, estamos felices de poder inaugurar ese SIC dentro de lo que es el plan de abordaje integral. La ampliación de derechos, la complejidad de los problemas sociales, los nuevos procesos de construcción de ciudadanía, las nuevas identidades de género, la igualación de derechos y en general el proceso de reconocimiento de derechos e inclusión social por el cual viene atravesando nuestro país implican nuevos desafíos y responsabilidades para los trabajadores sociales y por lo tanto la obligatoriedad de la formación universitaria con el fin de proteger el interés de los ciudadanos toda vez que las intervenciones pueden poner en riesgo a modo directo la vida y los derechos de la población como asimismo la salud, la seguridad y los bienes de los ciudadanos. La oportuna sanción de este anteproyecto de ley significará sin dudas otro histórico en la trayectoria del trabajo social argentino, tal como lo fue el cambio de fecha del Día del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina, dispuesto por resolución 1 barra 12 de nuestra Junta de Gobierno. Por ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina a Asociaciones Profesionales de Servicio Social resuelve aprobar el texto definitivo del anteproyecto de ley y autorizar a la comisión directiva de esta federación a presentar el anteproyecto ante las instancias que correspondan para su posterior tratamiento en el Congreso de la Nación. Les agradezco el ser partícipe de esto que será emblemático, porque los trabajadores sociales, junto con otras profesiones, siempre con esa mirada de abordaje integral, pero estamos capacitados para ejecutar políticas de Estado. Y las políticas de Estado no significa estar sentado en un sillón, significa estar en el territorio, estar con la gente, significa fundamentalmente territorio y proyecto colectivo. Por eso, podés ser de distintos partidos, pero cuando se defiende el proyecto nacional, ese proyecto nacional es una síntesis de todos los partidos, de todas las miradas que tengan al país y su desarrollo como objetivo. CC por Antarctica Films Argentina